Desde la publicación de mi último vídeo, he entrado varias veces a leer la caja de comentarios. Ojo, el verbo es leer, no interactuar. Incluso cuando algo dentro de mí quería responder a un comentario, he hecho todo lo posible por reprimir esas ganas y cerrar sin interactuar. Hasta hubo alguien que se dio cuenta de ello y me dejó la siguiente perla. Suerte con que te respondan, con el tiempo vas a dejar de preguntar a los que hacen vídeos, sobre 30k ya no te responden. Bueno, pues para tu información, sin asterisco asterisco, no llego ni a la mitad de suscriptores que dices y ya no quiero responder comentarios. Pero uno de los comentarios que está de suerte hoy es el de Paper asterisco asterisco, que preguntaba lo siguiente. ¿Puedes hacer un vídeo mostrándonos qué cosas usas junto a I3? Esta es una pregunta muy personal, porque al fin y al cabo son decisiones. Haré lo posible por responder de forma fiel a esta pregunta, pero tened en cuenta que el software que uso se basa en mis opiniones, así que si a alguien no le gusta que use tal programa, pues que no lo use, digo yo. La primera pregunta es ¿por qué? Cuando usas un entorno de escritorio monolítico como Genome, KDE o XFCE, te recibe un escritorio con Widgets que te da el propio entorno, formando lo que se conoce como la SEL. Genome te proporciona su explorador de aplicaciones, KDE te proporciona un panel muy flexible parecido a la barra de tareas de Windows, y XFCE por defecto incluso juguetea con algo parecido al dock de macOS. Pero cuando arrancas I3 por primera vez te recibe una pantalla de color negro y con un poco de suerte una barra de estado, poco más. Bienvenidos a los entornos de escritorio archipiélago. I3 y por extensión otros programas al uso como VSP o Hyperland son gestores de ventanas, y como su propio nombre indica, todo lo que hacen es gestionar ventanas, te las deja mover, cambiar de tamaño y cerrar, y eso es todo lo que hacen. Pero si quieres cosas como una barra que te muestre datos como el reloj o la carga de la batería o un lanzador de aplicaciones, vas a tener que instalar más programas porque I3 no sabe hacerlo. Vale, sí, existe I3 Status que viene junto a I3, pero aún así sigue siendo un programa separado que tienes que enganchar en tu configuración para activarlo, y es fácil de reemplazar por otro programa. Y de programas precisamente vamos a hablar. Primero, paneles. Voy a ir al grano. El panel que uso es Polybar. ¿Qué otras alternativas tenemos? Muchas como Lemonbar, Tint2 o Xmobar. ¿Para qué sirve un panel? Para presentar información sobre el estado del ordenador. Por ejemplo, mi panel de Polybar muestra información sobre el consumo de CPU y de memoria RAM, la dirección IP que tiene asignada la máquina, que esto es algo que viene bien cuando tienes varias o cuando usas máquinas virtuales, el reloj, el volumen y un botón para encender y apagar las notificaciones, algo de lo que os hablaré más tarde. En portátiles, además, este panel se extiende para incluir el brillo de la pantalla y la carga de la batería. También muestra información sobre los escritorios virtuales de I3 para saber dónde están mis ventanas. La pregunta es, ¿realmente hace falta tener un panel? Para algunas personas puede que no. Esto es una decisión personal. Si consideras que nada de la información que te muestra puede ser útil, puedes prescindir de él. Esto te puede dar más píxeles en una pantalla pequeña como la de un portátil, incluso puede que haya gente que prefiera solo mostrar el panel cuando se pulsa un atajo de teclas. Así puede esconder la información hasta que realmente le hace falta. Terminal. La terminal que uso en mi instalación de Arches es Alacriti. Es multiplataforma y eso hipotéticamente me permitiría usar la misma terminal y configuración en cualquier sistema operativo, aunque en la práctica hace demasiado que no hago esto. Para algunas personas uno de los puntos fuertes de Alacriti será estar programado en Rast. Para otras personas que usa aceleración gráfica. Así puedes justificar el precio que te ha costado tu RTX. Sin embargo, ¿qué ventajas ofrece? Ninguna. Te deja escribir y ver el resultado y ya está. Otras alternativas más biffy y más chonky como Terminator o Console tienen la posibilidad de dividir la terminal, enviar teclas a varias pantallas a la vez o incluso tener pestañas. Pero en mi caso no les veo una ventaja competitiva cuando todo mi entorno de escritorio ya me deja tener splits y pestañas. Otras alternativas son Xterm y RXVT, aunque encuentro que son más incómodas de configurar porque requieren modificar la base de datos de XRDB, lo cual es difícil de hacer y propenso a errores. Alacriti se configura con un archivo YAML. Me reservo mis opiniones sobre YAML porque no son muy buenas, pero por otra parte es uno de esos programas que configuras una vez y que no tienes que reconfigurar en mucho tiempo, así que tampoco se va a notar mucho. Rofi. Con Rofi sí que me quiero meter. De hecho, por separado, quiero que protagonice algún vídeo de este canal. Es un poco difícil de configurar, pero a la vez es uno de los programas más flexibles e interesantes que he descubierto en mucho tiempo. ¿Para qué sirve Rofi? Es un poco difícil de describir. Se puede usar como lanzador de aplicaciones, gestor de ventanas y menú gráfico. Por ejemplo, cuando le doy a la tecla correspondiente, Rofi me abre un selector de aplicaciones para poder iniciar alguna de las aplicaciones del ordenador. Puedo elegir la aplicación directamente con el ratón, usando las teclas de dirección, o simplemente puedo teclear en el campo de búsqueda y pulsar Enter. Con otra tecla puedo hacer que me muestre un diálogo de ejecutar y escribir directamente el comando que quiero que se ejecute. Así puedo modificar los parámetros de ejecución sin necesidad de bloquear una terminal. Pero lo más interesante de Rofi es su capacidad para crear menús personalizados, y yo me aprovecho de esta función bastante. Por ejemplo, tengo un menú personalizado con acciones rápidas. Puedo tomar un pantallazo de mi monitor, o puedo reconfigurar los márgenes para no tapar las ventanas con la webcam durante algún directo. También tengo un menú de Rofi para el menú energético. Puedo utilizar los iconos o puedo poner en el buscador palabras como power off, slip o suspense para elegir el comando que quiero ejecutar. Y luego hay otro menú de Rofi que me pide confirmación. Le voy a decir que no, porque si le digo que sí, probablemente el ordenador se apagaría y corrompiría este vídeo, pero si le diese que sí, el ordenador se apagaría. Yo disparo mis menús de Rofi con pulsaciones de teclas, pero ahora imagina de un panel de Polybar que cuando haga clic despliega un menú de Rofi. Mucha gente combina Polybar con Rofi para crear un menú de inicio falso. Imagina de usar Openbox, Polybar y Rofi para tener una especie de entorno de escritorio tradicional de bajos recursos, ideal para una Raspberry Pi o para un ordenador viejo. Dunst. Se trata de una de las últimas incorporaciones a mi stack de i3. Es un gestor de notificaciones. Hay gente que no les ve mucha utilidad porque cree que un ordenador no es un móvil y se niega a aceptar que el ordenador les notifique de cosas. Yo estuve años así, pero al final realmente lo único que quiero es que cuando Firefox, Telegram o Discord decidan enviar una notificación, se integre con los colores de mi tema y no se vean las notificaciones feas que usa Firefox y no queda otra. Poco que decir, la verdad. En su archivo de configuración puedes ajustar las opciones visuales de las notificaciones y si las notificaciones deben desaparecer solas o no, o qué debe ocurrir cuando se hace clic sobre ellas. Tengo un botón en mi panel de Polybar para entrar en modo no molestar, ideal para cuando empiezo a grabar algo, pero no tengo más que decir. Una vez el agente se inicia, se registra por su cuenta y simplemente funciona. Menciones honoríficas para programas como un clúter, que sirve para esconder el ratón automáticamente. Así por lo menos no me molesta cuando no lo estoy usando. O para HSRoot, que es el programa que uso para cambiar el color de fondo de escritorio, o incluso para poner una imagen de fondo de pantalla, algo que también puedes conseguir con Nitrogen o con Fe. Programas que ya no uso, gestores de archivos, tanto Zunar como PCman FM son opciones gráficas ligeras, y si te gustan los programas de terminal, también tienes Ranger. En mi caso al final decidí que era más eficiente simplemente usar CD para cambiar de directorio en una terminal y punto, así que los desinstalé todos. Y eso es todo por hoy. A disfrutar de la vida. Os quiero.